Esta es una entrevista sin censura. Le agradezco a los amigos de la B Foundation, Derecho a la Identidad, que nos acompañan en nuestros estudios. Estarán también en la celebración de los mexicanos, de los hispanos, la más importante que es el desfile de la Villita este fin de semana. La licenciada Aide Reyes en nuestros estudios. Bien acompañada, bien acompañada hoy. Es la primera vez que vienes, Joan, a Chicago. Así es. Y bueno, pues estará encargado de los esfuerzos para diseminar esta información que es importante para la comunidad mexicana, licenciada. Así es, efectivamente. Gracias, Vicente, nuevamente por abrirnos el espacio. Y gracias sobre todo al auditorio que te escucha. Empiezo primero felicitándote por esta oportunidad que tienes y que sabemos nosotros que seguramente va a dignificar el ejercicio del periodismo en nuestro país, especialmente poder informar. Ya no siga porque hay una responsabilidad muy grande. Pues eso se trata, de que puedas dimensionar el tamaño de la responsabilidad que vas a tener. No siempre nuestra comunidad está bien informada o no necesariamente lo que se les informa es lo que ellos deben de saber. De esto tenemos que informar. De muchas otras cosas que normalmente no aparecen en los titulares, que no aparecen en las coberturas, pero que tienen un impacto directo en nuestra gente. Por ejemplo, ustedes, a través de B Foundation, que no tienen los recursos que tienen otras organizaciones, que no tienen el reconocimiento que tienen otras organizaciones, pero que están enfocados en temas que son sensibles, que son básicos, que son urgentes para nuestra comunidad. Así es, efectivamente. Pero ¿por qué no hablemos de B Foundation ahorita? Déjame acabar mi felicitación. Para ti y para Sin Censura, que obviamente es también una plataforma que independientemente de que tengas ya una trayectoria, pues ha reforzado mucho esto en ti. Nosotros como fundación te conocemos de poco tiempo, pero siempre nos has abierto las puertas. Exactamente hoy hace un año estuvimos aquí por primera vez en el programa. Nos ayudó mucho poder estar aquí para el tema de la difusión y de la colocación del tema, la visibilización de esta problemática que efectivamente está como está en las sombras, no es sexy. Como le llamamos nosotros en las ONGs. Entonces no es un tema que sea muy atractivo para todos. Pero enhorabuena, te vamos a extrañar. Pues si no, no vamos. Sabemos, no, pero te vamos a extrañar que estés físicamente aquí cuando vengamos a Chicago a visitar. Pero nos da mucho gusto que ahora vayas a estar haciendo esta misión. No es una labor, es una misión. Creo que cuando uno tiene oportunidades en la vida que pueden ayudar a los demás, en este caso, a dar una información y que puedan nuestra comunidad conocer cosas que no van a estar en todos lados, sin ese filtro de estos son los titulares y por ahí por esa línea vámonos todos. Yo creo que es bastante positivo y uno lo debo asumir como una misión, no como una labor o como un trabajo. Pues yo lo acepto con mucha humildad. Gracias, gracias. Con mucha humildad. Bueno, ahora vamos. Ya que me hizo sonrojar, ya que me hizo apenarme públicamente, ¿ahora qué sigue, licenciada? Bueno, muchas gracias, Vicente. Mira, estuve aquí hace 20 días más o menos que hiciste favor de recibirnos y ahorita venimos en misión de la Fundación Juntó Conyuan, aprovechando que está la celebración de nuestras fiestas patrias este fin de semana en la zona de la Villita, aquí en Chicago. ¿Por qué? Bueno, es muy sano que se concentre nuestra comunidad para celebrar, pero para nosotros es una oportunidad de poder colocar información. Entonces, lo que venimos a decir es precisamente, hoy voy a dejarle el micrófono a Joan para el tema de la difusión. Realmente lo único que les queremos decir es que va a haber personal de BFoundation ahí que esté circulando con unos flyers, pero si les quieren preguntar alguna situación respecto a la identidad, actas de nacimiento en general, ahí es donde nosotros vamos a poder detectar ya lo que es nuestro expertise, que es el tema del no registro y específicamente la situación de que ahora los consulados van a poder registrar y dentro de esa laguna de tiempo nosotros podemos tender el puente en la construcción de la documentación y ellos pueden llegar a hacerlo. Gracias. Joan González. Martínez. Martínez. Soy muy malo con esto. Joan Martínez, vas a estar a cargo de estos esfuerzos este fin de semana. Creo que es importante que nuestra gente entienda de qué se trata, incluso aquellas personas que estén interesadas en formar parte de esta brigada de apoyo que se comuniquen. Así es, Vicente. Bueno, primero, gracias por recibirnos. y sobre todo el mensaje que queremos dar es que confíen porque a pesar de que este programa de ayuda, que en algún momento también hemos denominado de ayuda humanitaria, porque pues es ayudar por ayudar, es sobre todo que tengan la confianza de que, bueno, ya hay una solución y de que tenemos la experiencia para poder ayudarlos. ¿Por qué te digo esto? Porque a pesar de que ya hemos estado como un año tocando la puerta y de que ya se han presentado casos de personas que llegaron a, en este caso, Chicago, sin registro de nacimiento, sabemos que aún hay personas que todavía están en las sombras, en el miedo, porque de pronto pues ya fueron engañados o perdieron la confianza de que alguien podía ayudarles. Entonces, bueno, es para decirles este programa es una esperanza y está la solución legal. Y sobre todo que confíen, que nos busquen para recibir esta orientación y ayuda de qué es lo que tienen que hacer ahora, gracias a esta reforma que se aprobó, para que pues en breve puedan acceder a su derecho a la identidad. Ya hay solución, dice el panfleto que están distribuyendo, el flyer que están distribuyendo, ya hay solución para los doblemente invisibles. Aquellas personas, niños y adultos nacidos en México que se vinieron a Estados Unidos sin registro de nacimiento. Y por ende no existen ni aquí ni allá. Ahora los consulados, a través de los consulados se podrá finalmente ayudar a estas personas. Y de eso se trata la campaña de información, Joan. Sí. Bueno, ahorita, como es de tu conocimiento, estamos a la espera de que pues ya los consulados puedan empezar a ejecutar los registros de nacimiento extemporáneos. Pero este es un buen momento para que las personas sepan de que es necesario juntar los documentos, los requisitos que les van a ser solicitados para que puedan integrar un expediente. Y en este caso acceder al registro de nacimiento extemporáneo que se va a realizar en los consulados. Y es donde les van a entregar, pues, obviamente, el documento tan deseado, principal, documento de identidad, que es la llave para múltiples servicios que es el acta de nacimiento. El acta de nacimiento. Así de sencillo. Sí. Tan sencillo y tan complicado a la vez. Exactamente. Cuando la tienes, ni la tomas en cuenta muchas veces y cuando no la tienes, andas rezando por conseguirla. Literal. Exactamente. Y bueno, sabemos que esta situación existe. Bueno, me gustaría platicarte algo. En el hotel que nos quedamos, casualmente, está una señora que es de Morelos. Y por el chaleco que traemos, que es así como nos van a identificar durante estas celebraciones en la villita, se acercó y me preguntó que qué hacía. Entonces, al decirle que somos de una ONG, non-profit, y que trabajamos por ayudar a las personas a que tengan identidad y si tienen problemas también con el acta de nacimiento, bueno, pues surgió que de pronto me dijo, es que yo me registraron tardíamente, entonces no me aceptan mi acta de nacimiento, entonces tengo problemas, no puedo tener una matrícula consular, entonces, pues, ¿qué puedo hacer? Entonces, te das cuenta de que el problema existe. El problema existe y ni siquiera nos damos cuenta, no entendemos la magnitud del problema, para ser sinceros en nuestra comunidad. Yo sé que los datos que a veces surgen, cifras, pues son muy por encimita, porque como son doblemente invisibles, es complicadísimo ponerle una cifra exacta a los que necesitan este apoyo. Sí, exactamente, por eso lo que queremos, el mensaje que queremos darles es de que confíen de que hay solución, de que, pues, se atrevan a salir de las sombras, buscar ayuda, porque, bueno, sabemos que, pues, puede haber muchos casos más todavía. Para las personas que nunca fueron registrados en México y que emigraron hacia Estados Unidos, que se vinieron a Estados Unidos sin ese registro de nacimiento, si quieren más información, pueden marcar al 1-844-998-1010, 1-844-998-1010. Y me decían que necesitan una brigada de... Iban a ser voluntarios, pero ahora van a recibir una remuneración, ¿no? Muchas gracias, por cierto, por apoyarnos con esa difusión. Sí, bueno, bienvenidos los voluntarios, si nos quieren ayudar, pero tenemos también certeza en que nos... Licenciada, no. Bienvenidos los voluntarios, si les va a dar una felicita. Bienvenidos los voluntarios, por supuesto, siempre son bienvenidos. Todo el mundo es bienvenido a la fundación en la categoría de voluntario, pero, obviamente, sabemos que no pueden asumir un compromiso de horas, ¿no? O de días, y nosotros lo que buscamos es... Se pueden comunicar a nuestro teléfono y ahí les damos mayor información. ¿Cuántas personas necesitan? Que serán unas cinco personas. ¿Cinco personas? Sí. Y la remuneración, ya les explican todo aquí, ¿no? Sí. Cinco personas que ayuden en la brigada para compartir información, folletos, flyers y todo el material que traen los amigos de la V Foundation en el Festival de la Villita y en el desfile de la Calle 26 este fin de semana. Si usted quiere hacer algo que tiene impacto en la comunidad y, además, recibir una remuneración simbólica por ese trabajo, marque al 1-844-998-1010, con la gente de la V Foundation para que ayude a compartir esta información. Sí. Y, bueno, especificarles que vamos a estar a partir de hoy, a partir de las seis de la tarde que empiezan estas festividades, mañana todo el día. O sea, que le va a tocar escuchar a los sementales de Nuevo León, los cadetes de Linares. ¿A todos, Joan? Tal vez, sí. ¿De dónde eres originario, Joan? De Jalisco. Ah, bueno, ¿te gusta la música? ¿Te tiene que gustar la regional? Claro que sí. A partir de las seis de la tarde en el Festival de la Villita, ahí en Plaza Garibaldi, para las personas que quieran más información. ¿Y mañana también? Igualmente en Plaza Garibaldi a partir de las dos de la tarde. A las dos de la tarde. Y el domingo, pues, durante el desfile y todo el día. Sí, exactamente. Muy bien, pues ahí estamos. ¿Con qué nos despedimos, Aidea? Bueno, pues, con un agradecimiento a ustedes por habernos recibido y a la comunidad, sobre todo, por estar respondiendo a esto. Muchas gracias. Joan, que confíen en este programa, dejar en claro que es un programa gratuito. Entonces, aquí estamos para ayudarlos. Gracias. Lo último, ¿sabes qué? Perdóname, hace rato que dijiste cifras. Hay una estimación. No sé si te la comenté aquí la última vez que estuve. La estimación la hizo Juntos Podemos. Tienen un departamento de estadística y se dimensionó a partir de 200 mil. Pues, 200 mil personas que necesitan nuestra ayuda y entre todos vamos a pasar la voz. Pero queremos que sepan también que desde un enfoque de derechos, no importa si es una persona, tiene derecho a que su identidad legal sea garantizada. A.D. Reyes, gracias por estar con nosotros. Siempre las puertas abiertas. Joan Martínez. Ya me lo había aprendido. Joan Martínez, de la B Foundation, Derecho a la Identidad, en Chicago, para este esfuerzo de diseminar, de compartir la información para que aquellos que son doblemente invisibles encuentren la solución y encuentren su registro de nacimiento, su acta de nacimiento. Gracias por estar con nosotros. Elige el único programa noticioso donde se habla sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano.